Vio el silencio, habló con la prensa y dijo que nada tiene que ver su internación con lo que muchos creen. Esto fue lo que dijo Chano y podemos compartirlo, fue una nota que dio esta, la dio anoche y esta mañana se vio en televisión. Mirá. ¿Cómo estás? ¿Cómo me ves? Bien, contento. Bien, tuve un fin de año difícil, tuve mal de salud. A veces, generalmente, todo lo que, cada vez que yo tengo un problema de salud se relaciona siempre a los mismos problemas que todos saben que muchas veces tengo, pero esta vez no tuvo nada que ver con eso. Sino que tiene que ver con cuidarme un poco más, con trabajar menos, con aprender a manejar un montón de cosas. ¿Más con el estrés, decís vos? Claro, imagínate que yo ahora soy manager, prensa, se separó Tambiónica y son los únicos amigos que tuve desde la secundaria. No tengo otra cosa más y estoy tratando de manejar mi carrera como puedo, ¿viste? Y me estresé muchísimo, me descuidé, dormí poco, comí poco, pero bueno, estoy poniéndome las pilas para... ¿Y no hay manera de recuperar la relación con ellos, de volver a formar la relación? Sí, estamos re bien, estamos siendo re amigos, la verdad que siguen siendo mis hermanos, me di cuenta en este momento, con todos, ¿viste? Con mi hermano, ahora en este episodio que tuve, la verdad que una c*** que acercarnos de esta manera, pero no sabés lo feliz que estoy de volver a estar bien con mi hermano, de que me llame Sebastián, otro de los chicos del grupo, no sé, de ver a Guido, tal vez está un poco más enojado conmigo, yo soy una persona muy pasional, amo a mis amigos, amo a la persona con la que estoy y a veces... Vos decís que entonces esta situación de salud que te llevó a la internación, ¿de alguna manera el lado positivo es que volviste a estar con tus afectos? Volví a estar con mis afectos y volví a entender como mi carrera de otra manera. Yo hice una canción que es número uno en todos lados y te lo juro por Dios que la grabé llorando. Yo hice una canción que es número uno en todos lados y te lo juro por Dios que la grabé llorando. Yo no quería ser solista, ¿me entendés? No sé qué hacer con eso, ni siquiera. Me llaman para hacer show, tengo un tema que está sonando todo el día y no sé cómo hacerlo. Entonces lo que decidí es recuperar mi lugar en el mundo y lo que vine a hacer yo a la tierra, que es ser un artista y hacer canciones, porque el resto de las cosas no me salen.